Hola amigos de Maxivisión, me encuentro en la Expo 2016 en el Colegio Liceo Antigüe quienes están realizando diferentes proyectos de aula, esto con el fin de tratar todo lo que es respecto al medio ambiente. Así que cuéntenme, ¿cuál es su nombre? Katia Barroquín, Laura Hernández, Marielos Ordóñez, Eduardo Andrino. ¿El fin de este proyecto? El fin de este proyecto era hacer, consentizar a las personas de la conservación del agua y del medio ambiente por medio de la campaña publicitaria que estuvo a cargo del cuarto y quinto mercadoteño en publicidad. Compañero también tiene otros datos que tal vez puedan servir. El proyecto consistió en hacer conciencia entre la población sobre la conservación del agua. Empezamos por la diagramación del logo, que consistía en trasladar desde ahí la idea ya sobre el agua. El logo trata de hacer representación de un niño formado con gotas de agua porque todos sabemos que la figura infantil por lógica nos hace como que más conciencia dentro de nosotros. Los logos, los colores son azules que también van con referencia al agua. Toda la campaña está basada en una zona de línea gráfica para que no haya tanto desorden y para que el mensaje pueda ser transmitido. A ver, ustedes son los chicos de mercadotecnia. ¿Cuántos años estudia esta carrera? Bueno, esta carrera consiste de tres años. Nosotros estamos en el segundo año y somos los organizadores de este evento. Así como bien decía mi compañero, que nosotros pues estamos organizando esto y para que todo salga bien y que sea de su agrado. Gracias, así que acompáñenme a ver el tour. Estamos en este proyecto que se llama Soil Green. ¿Qué me puedes contar acerca de esto, Katia? Es el grado de quinto administración. Trata de cultivar plantas de una manera más fácil y productiva para el ambiente. Nuestra empresa se llama Soil Green. Nosotros trabajamos con lo que se llama hidroponía popular. La idea de este proyecto es cultivar plantas sin necesidad de tierra fértil y que se pueda cultivar en zonas urbanas con la única necesidad de agua y nutrientes. Muchas gracias, entonces. Felicidades a Soil Green. Díganme, ¿para qué funciona este proyecto? La levitación magnética es un método por el cual cualquier objeto puede mantenerse a flote con un campo magnético. Y cualquier objeto puede mantenerse a flote mediante su campo magnético lo suficientemente fuerte. Esto tiene que estar en la misma distancia para que pueda funcionar, porque si no los imanes no pueden estar en la misma. Pero si están, nunca hay positivo ni negativo, siempre hay sur o norte. Esta vez nos tocó hacer que esto funcionara. Esto se mantiene porque hay imanes dentro del acetato, que eso produce que estén en el mismo balance para que no pueda caerse, ni irse para un lado, ni irse para el otro. Entonces, esto produce el fenómeno que podemos ver aquí. Esta vez utilizamos imanes de bocina para que nuestro proyecto funcionara. Gracias, muy interesante proyecto, chicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué proyecto tenemos por acá? Nuestro proyecto es la bobina de Tesla. La bobina de Tesla está conformada por una batería, un interruptor, una resistencia y un transistor y alambre de cobre. La bobina de Tesla es un tipo de transistor que al producir sus altos voltajes hace que encienda una bombilla. Y es así como hemos culminado con esta Expo 2016, donde nos enseñaron que el reciclaje es bueno y que podemos ayudar al medio ambiente. Estuve con las chicas de Mercado Tecnía, así que puedes vernos por Maxivision, lo que quieres ver.